Vimos el tema de las denuncias que hay para algunos que tomaron la Pemex. Quedamos en que el secretario de Gobernación intervendría delante de nosotros. Ya hizo lo propio, que estuvo hablando la fiscalía. Entonces, a efecto de ver cómo se atenúa un poco ese tema. No puede ni el secretario de Gobernación ni el gobernador quitar denuncias. No nos corresponde. La judicialización corresponde a la fiscalía y al Poder Judicial.